Viviani Competición, preparación de motores, chasis, atención en pista, 0-3-4-5-6-4-3-0-7-5-7, Chajarí, Entre Ríos. Yo soy Teo Firpo, estoy debutando en la Inter, soy de Victoria, Entre Ríos, y quiero agradecer a mi familia, a mi sponsor, y lo invito a ver la final de la 125 Internacional. Muy bien, repasamos la grisa de partida ahora de la 125 Internacional, Gaspar Perles, que en larga adelante, segundo Pablo Fabián, tercero Joaquín Bonet, cuarto Manuel Minera, quinta larga Sofía Percara, sexto Agustín Fabián, séptimo Neuén Ramírez, octavo Juan Manuel Percara, noveno Nicolás Girardi, larga décimo el paranaense Hernán Sattler, décimo primero Marco Estebonet, décimo segundo Roberto Valentín, décimo tercero Maximiliano Alfieri, posición 14 para Teo Firpo, 15 Nicolás Negri, más atrás Dante Moreira, Diego Russi, Néstor Casagrande, Leandro González, y Agustín De Sán, los 20. Ya está Gaspar Perles, ya está Pablo Fabián allá en la recta principal, ubicándose, y el cable del acelerador que va y viene, 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 sí señores, ya estamos en carrera, ya tenemos la final de la 125 Internacional, fue buena la alargada del paranaense, Gaspar Perles, ya están en la trepada, también intenta recuperarse Agustín Fabián, que había alargado más atrás, intenta venirse para adelante, mientras tanto aparece Sofía Percara, ya en la quinta colocación en el descenso, rumbo a la chicana, van adelante Gaspar Perles, ya la mitad de la vuelta para tranquilidad de todos, todos en carrera, el trencito mecánico, todos prolijos, primeros metros de competencia, gana Perles, ya va cerrando la primera vuelta, está en el curbón, ahora la chicana, y luego la recta principal, manda Gaspar Perles, en segundo aparece el karting de Pablo Fabián, el tercero es Joaquín Bonet, el último campeón de la categoría, acelerando la recta principal, las disculpas del caso, por ahí se nos complica un poco clasificar a todos, no los tenemos a través del programa, pero sí, lo tratamos de clasificar visiblemente hasta donde llegamos, son muchos los protagonistas de la Internacional, una trompa que vuela por allá Javier. Exactamente, en el viboreo de ascenso, después de la uno, alguien perdió parte del karting, gana Perles, te lo sigue, cortito, atención Pablo Fabián con un nivel competitivo muy bueno, y Bonet se empieza a preocupar por el cuarto, atención Comilera que tiene un misil. Sí Iván. Y el que se viene para adelante es el karting número 86, un poquito más atrás también de Manuel Milera, que quiere recuperarse Milera con el ritmo en este pasaje de la carrera. Máquina 8 de Malco, este ven es del María Grande, es el que perdió la trompa en boxe, lamentablemente, Nehuen Ramírez. Ahí está Nehuen Ramírez, karting número 53 en calle de boxes, ya promediamos las primeras vueltas aquí en Concordia, ahora, ahora no hay diferencia entre Gaspar Perlestein y su perseguidor que es el de Chajarí, es el de Fabián, hermanos Pablo Fabián, karting número 112 y Joaquín Bonet, tremendo lo de Bonet, tremendo lo de Bonet y qué habla pasado con el chajariense que quedó tercero y ahora el nuevo segundo Joaquín Bonet, el último campeón de la categoría, perdió un poquitito Fabián. Mientras tanto, recta principal para todos los protagonistas de la Internacional, Javi. Ojo con Juan Manuel Percara que está quinto ya en el lote de punta, ya mezcladito ahí, está para atacar y meterse en zona de podio, avanzó un par de lugares desde el fondo también el Palomo González haciendo experiencia en esta categoría. El que viene sosteniendo su ritmo es Manuel Milera, karting número 86 que intenta sostenerse en la conversación también, nosotros seguimos todas las alternativas de la 125 Internacional, está ganando Perlestein en esta primera fecha King Concordia, estamos arrancando la temporada del campeonato 2021 del karting entre Riano y Joaquín Bonet ya lo tiene en la mira. Ya se empieza a pegar a los escapes de Gaspar Perlestein, el último campeón de la categoría, pasaron por la recta principal los dos tiempos que suenan en el parque Autódromo Ciudad de Concordia. En esta jornada espléndida, cerrando la tarde estamos con todos ustedes acompañándolos a través del Facebook Live. ¡Santi, Santi, Santi! ¿Sí, Andrés? Juan Manuel Percara, manio, balón para guardar en el recuerdo, se montó el piano, lo pasa por adentro, ahora vuelve a otra posición, espectacular la carrera que se está brindando por el cuarto puesto. Muy bueno lo de Manuel Milera, cómo se rehace de ese ataque de Percara, qué linda carrera, estamos viendo, cuarto Milera vuelve a la carga, Percara se para arriba del freno, porque se lo llevaba por delante. Mientras ya tenemos uno de los protagonistas en caso de Boxes. ¡Vocés, Boxes! ¡Sí! Marcos Estebenet, increíble, entra Boxes con la trompa en la mano, él mismo la trae y le pide al equipo que se la ponga, lamentablemente nadie lo estaba esperando, por sorpresa Marcos Estebenet está en Boxes. Ya está colocando la trompa el equipo de Marcos Estebenet en caso de Boxes, mientras tanto adelante está ganando Gaspar Perlestein, ya promediamos la mitad de la carrera aquí en Concordia. En el descenso están ahora en la chicana, allí todos los protagonistas. Aparece Marcos Estebenet que quiere recuperarse nuevamente, lamentablemente se complicó, se complicó el fin de semana definitivamente. Exactamente, está abandono para Marcos Estebenet, lamentablemente. También para Diego Rossi. Muy bien, el saludo grande para todos los amigos que están allí prendidos en la transmisión, lo corre Joaquín Boneta, Gaspar Perlestein, Javi. Sí señor, los corre, pero qué bueno lo de Perlestein hasta el momento, hasta este momento de la carrera es excepcional, el ritmo, se va ancho, se va ancho y se queda, se queda justo lo quemamos a Perlestein. ¿Qué pasó? Un problema mecánico, está la viborita fuera de carrera que venía dominando. Perde todo, lamentablemente, el piloto de Paranaga, Gaspar Perlestein y ahora líder, es el último campeón de la categoría. Se llama Joaquín Boneta, allí está en el descenso. Cartel número uno, sector de rebaja en el curvón, que luego va la chicana y luego la recta principal. Aquí aparece Joaquín Boneta, fue entre nosotros, lo corre ahora Pablo Fabián, que es el segundo. El tercero aparece, cartel número 86, cuarto, cuarto ya es Juan Manuel Percara, tremenda la carrera también de Percara que se vino para adelante. Una tremenda carrera está haciendo Juan Manuel en este pasaje. Estamos disfrutando de la 125 Internacional aquí en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Se sigue defendiendo Manu Milera. Hasta el momento, decíamos lo de Perlestein, no, problema mecánico, ya va siendo abandono de la carrera. Milera se sostiene en el tercer lugar, lo contiene a un rabioso Juan Manuel Percara que lo busca por todos lados, lo busca morder, lo busca mostrarle los dientes, lo asedia, lo acecha, pero Milera se defiende correctamente. Santi mantiene el último escalón del podio, la punta de Bonet y ahí está Pablo. ¿Qué hará Fabián? ¿Tiene para correr o no tiene? Quiero preguntarle eso al Grillo, Iván, también. Ya vamos a ir con la apreciación de nuestros compañeros de trabajo con los móviles este fin de semana, con Mario Pastorini que está mirando todo, cada una de las alternativas de la 125 Internacional que ya pasaron por su sector. Le voy a ir con Andrés Brickman para tener su comentario y su apreciación. Adelante Andrés. Interesante la carrera que estamos viviendo ahora con Juan Manuel Percara. Mira, como lo hizo casi todo el año pasado, para Juan Percara nuevamente con Milera, lo intentó. Era el lugar que ya lo había pasado, no pudo. Milera se defiende perfecto por ahora, pero Percara no descansará tranquilo hasta que no le supere. Bien, muchísimas gracias. Ahí está con el comentario nuestro compañero de trabajo, Andrés Brickman también. Ya vamos a ir nuevamente conectándonos con Iván Artíguez y Javi. Santi, me dice bien, Sabino Novera vuelve a pista. Veremos si es para traerlo a esta voce o en definitiva buscar volver a carrera. Pero veremos qué pasa. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Vamos a ir nuevamente. Eso es una base de la silla de tres. Un tercero Juan Manuel Percara nuevamente donde ya lo había hecho. Mario Brón otra vez volteándose al piano. Saltando, volando como lo hacían los TC de Antaño. Juan Manuel Percara, nuevo tercero. Nuevo tercero, tremendo. Lo de Juan Manuel Percara. El que tiene el número dos en sus laterales. Ya va a entrar en la chicana y en la recta principal nuevamente. Ahí está Joaquín Bonet tranquilo adelante. Segundo, el chajariense Pablo Fabián. Tercero, otro chajariense. Estamos hablando de Juan Manuel Percara que ya dio cuenta de Manu Miller y que también pasó por la recta principal. Todos los protagonistas. Mientras problemas en el pontón trae uno de los animadores. Ya voy a ver de quién se trata. Creo que era Dante Moreira el que viene complicado. El de Goya, corriente, circo rentino. Allí con un montón que se iba poniendo de costado. Se nos vienen las últimas vueltas, Javi. Se vienen las Sofi Percara sobre Milera. También le hacen el sanguchito a los Percara. En tercero y quinto. En cuarto lugar viene Milera de buena carrera. Fabián pareciera que no tiene para correr la Bonet. Que se despegó definitivamente más de un segundo y medio. Es la punta de la carrera. Tremendo el andar de Joaquín Bonet. El último campeón de la categoría. Disfrutando del espectáculo está, amigo, Marito Pastorini. Se está viviendo un excelente final en todos los puntos de esta 125 Internacional. Cerrando la jornada de día domingo. Bajo la atenta mirada de los socios del Autódromo Ciudad de Concordia. Ya perdió uno de los pontones Dante Moreira. Pasando por la recta principal, lo decíamos, venía prácticamente suelto. El pontón se está llevando la victoria. Aplastante, contundente el andar que tiene el karting. Que lleva el número uno en sus laterales, Joaquín Bonet. Linda batalla por el sexto lugar. Entre Hernán Satter y séptimo que viene el Nico Girardi. Los dos en un dueto a pura acción. Toque, toque, toque. Lo tocaron. Lo tocaron a Juan Manuel Percara. Pierde todo, lamentablemente. En el descenso queda cruzado. Cruzado, toque, toque con Juan Manuel Percara. Ya voy a divisar esa maniobra nuevamente. Voy a ir con vos, Mario. Sí, me parece que levantaba la mano antes del toque. Me parece que algún inconveniente tuvo Percara. Algún inconveniente para Juan Manuel Percara. Justamente lo tocaron. Ya quedó fuera de competencia Juan Manuel Percara. En el turbón que luego van la chicana y a la recta principal. Voy con vos, Andrés. Y producto del accidente, Sofía Percara, la nueva tercera que tiene la carrera, deja cuarto a Minera. Ya viene Joaquín Bonete para ver el cartel de la última vuelta que está en la recta principal. Ahí está Bonete en la chicana. Ahora en la recta y en la última vuelta. Aquí en Concordia está ganando el último campeón de la categoría. Está ganando Joaquín Bonete en la trepada. Está sin complicaciones, Javi. Se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba la tarde en la primera fecha del Jardín en Terriano. Y el campeón nunca se acaba. Más vigente que nunca. Joaquín Bonete con acierto, con virtudes propias. Ahí aprovechando algunos errores ajenos. Se lleva al triunfo en Concordia. Iván. Parece que fue solo el Juan Manuel Percara. Se pudo haber pegado el motor porque de golpe se frena. Lo hace quedar fuera de la carrera. Mucha mala suerte para el de Chajarín. Y rumbo a la victoria está Joaquín Bonete ya. Liendo flamear la cuadriculada. Va a ganar en Concordia. Ganó, ganó Joaquín Bonete. Ganó el último campeón de la categoría. La primera fecha de la temporada 2021. Ganó Bonete en Concordia. Se termina el espectáculo. Se termina el primer capítulo del año para el karting entre Riano en Concordia. Ganó Joaquín Bonete. Ya vamos a ir buscando nosotros el clasificador. Estamos sobre el cierre de la transmisión a través de nuestras redes sociales. Ganó Joaquín Bonete en la Internacional. Ya buscamos clasificador. Bueno, Joaquín, sumamos buenos puntos a la Inter. Ya en la primera, en lo más alto del podio, en una final linda, peleadita ahí. Sí, la verdad que se nos dio la carrera. No creí que se nos iba a dar porque Gaspar iba muy rápido. Pero bueno, tuvo un inconveniente en el motor, el cual, bueno, me pudo dejar primero. Y cuando vi que hice un poco de diferencia, me mantuve ahí para no cansarme y terminamos primero. Luciendo el uno, en lo más alto, en la primera y nos llevamos todos los puntos. Fantástico. Felicitaciones, amigo. Y para quién se la dedicamos. Dale, muchas gracias. Dejame que irse a Marcelo, a mi viejo y a todos los que me apoyan. Pablito, bienvenido al podio. Después de un buen tiempo en la primera y sumando algunos puntitos ya en la Inter. Hola, Perica, ¿cómo va? La verdad que sí, contento porque, bueno, se pudo hacer un podio. Hacía rato que estábamos parados y, bueno, la verdad que nos vino al pelo. Y un buen ánimo para seguir el campeonato, ¿no? Ahí está, ya unos buenos puntitos y a prepararnos para la segunda. Así es, hay que prepararse para la segunda. Creo que es Villaguay, un circuito bastante cansador. Así que, bueno, a prepararse bien para estar lo mejor posible. Ahí está, Pablo. Bueno, felicitaciones y agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Peri. Quiero agradecer un montón a toda la gente que me vino de Chasgaría a dar una mano. Son muchos, no quiero nombrar a uno por uno porque me voy a olvidar de alguien. Pero quiero agradecerle infinitamente porque me dieron una mano muy grande y me apoyaron un montón sobre todo el fin de semana. Bienvenido al podio. Tercer escalón del podio en la primera. Ya sumamos unos buenos puntitos. Sí, la verdad que el resultado final es positivo. Fue un fin de semana muy complicado donde fueron cambiando un montón las cosas. Pero bueno, pudimos sacarlo adelante en la clasificación donde nos sorprendimos con la pole. Después la serie se complicó mucho con el motor y no vinimos para atrás. Pero bueno, al final pudimos aguantar el ritmo y aprovechar los inconvenientes de los demás y pudimos llegar en el podio. Así que es positivo y vamos a tener que trabajar más para la próxima. Ahí está, amiga. Bueno, felicitaciones. ¿Y para quién se lo vamos a dedicar, Sofía? Agradecerle como siempre a mi mamá, a mi papá, a todos los sponsors, a toda mi familia, a mis hermanas, a mi hermano que labura muchísimo, a Cristian Arocio por los motores, a Marcelo Montiel en el chasis, a toda la gente de Chajarí que nos vino a ver, a mis amigas y a toda la gente que nos acompaña siempre.